¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón es todo lo que yo tengo Gané y perdí Nunca me rendí Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar La emoción que me mueve Es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior Es lo que hay en mi interior Es lo que hay en mi interior Para esconderte dentro de mí Todo sucede Si uno duda retrocede La actitud Todo lo puede Y me hace sentir bien Para vivir, para soñar, para sentir Para gritar yo puedo Para poder mirarte Y decirte que te quiero Para decir que quiero Para poder ser yo La llama que encende mi fuego Lo que quiera puedo hacer, como me ves Cuando piensas que me iré Tú al revés, un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo que todos quieren ser Lo que siempre quieren ver Me fallaré Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Nada cambiará Esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino Es mi canción Música Música La diferencia Está aquí dentro Mi circuito mental Soy una estrella Destinada a abrir Yo puedo subir Puedo bajar Me sobra el tiempo Para ganar Puedo estar bien Puedo estar mal Tito las reglas Para jugar Adiós Para ganar Toda la gira Toda la gira Toda la gira Gracias.